El candidato ideal Por el parís va a trabajar Sixto Durán lo ha hecho ya Sus obras son una gran realidad Sixto, es serio, Sixto, Ramos Sixto, es cierto 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 Sixto, él va a hacer obra sin hablar Sin prometer ni exagerar Solo con Sixto tú verás Nuestro Ecuador va a mejorar Sixto es la única solución Él va a luchar por la nación No hay quien lo pueda detener El presidente va a hacer Sixto, es serio, Sixto, Ramos Sixto, es cierto Sixto, es cierto Sixto, es serio, Sixto, Ramos Sixto, es cierto Sixto, es cierto Sixto, es cierto Con ti, Ecuador, él luchará con el poder de la experiencia. Ecuadoriano, por su tranquilidad, vota por Sixto y por la libertad. Ven, tú también confía en él. La experiencia va a vencer. Tú también confía en Sixto Serio, Sixto Ramos, Sixto Esperto. ¡Sixpo, Sixto! ¡Sixpo, Sixto Serio, Sixto Ramos, Sixto Esperto! ¡Sixpo, Sixto, 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 Sixto! ¡Sixpo, presidente! ¡Sixpo, presidente! ¡Sixpo, presidente! ¡Sixpo, presidente! ¡Sixpo, presidente! ¡Sixpo, Sixto Serio, Sixto Ramos, Sixto Esperto! ¡Sixpo, Sixto, Sixto Serio, Sixto Ramos, Sixto Esperto! ¡Sixpo, Sixto, 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 Sixto!